Con Ángels Barceló. Ahora sí, cada vez más conectados y cada vez más aislados, cada vez más informados y cada vez más locos, cada vez más asépticos y cada vez más contaminados, y la culpa la tiene la tecnología, pero de la tecnología tenemos la culpa nosotros. Para separar el huevo de la gallina, Jaime García Cantero, director de contenidos del País Retina, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Vamos a enfrentarnos a varias contradicciones que la tecnología pone encima de la mesa, y una de ellas, que nos quedaba colgada la semana pasada, es la sensación de que si nos quedamos en casa, viendo series o curioseando en Google, bicheando ahí en el ordenador, comunicándonos con la gente por mail y pidiendo comida a domicilio, el planeta no sufre. ¿Error? Error. La tecnología nunca es neutra, tiene un impacto, cualquier cosa que hacemos en el entorno digital tiene un impacto, en el mundo real, en el medio ambiente es uno, ¿no? Hay montones de estudios diferentes, pero estimamos, y estoy un poco preocupado con esto de las cifras que decimos mal, que acabáis de tocar. Está Eduardo escuchándonos. Es que el 6% del consumo eléctrico mundial ya es debido al macro sector tecnológico. Pero no es que hoy sea el 6%, es que claro, la mitad de la humanidad todavía no utiliza tecnología. Entonces se cree que antes de 2030 superaremos el 20% del consumo eléctrico. Y ahí tenemos un problema. Y ahí tenemos un problema grave. La semana pasada te pregunté por los 10.000 millones de dólares donados por Jeff Bezos para luchar contra el cambio climático. Tú me dijiste una palabra, culpa, de alguna manera para limpiar ese sentimiento de culpa, para basarle la balleta, de las grandes tecnológicas Google, Facebook, Apple, Amazon. ¿Amazon es la más contaminante? Bueno, Amazon yo creo que fomenta un tipo de comportamiento, que es este del consumismo rápido, pero todas más o menos tienen políticas parecidas y todas tienen algo de culpa. Te pongo un ejemplo muy divertido. Este año, este verano, Google montó una cosa que se llama Google Camp, donde invitó a un montón de famosos, actores, algún príncipe, a reflexionar sobre el cambio climático y a proponer soluciones de futuro. Fue en una isla del Mediterráneo, en Sicilia, y hubo gente muy preocupada por el medioambiente, pero fueron 300 personas y para eso hicieron falta 142 aviones privados. Yo creo que esto da la sensación de, bueno, la preocupación existe, la culpa existe, pero desde luego el impacto real es diferente todavía. Más allá de reuniones como esta, y el otro día te lo decía, que yo entiendo la contaminación de Amazon con el transporte de los productos, yo decía con el empaquetado, pero por ejemplo, yo qué sé, Facebook, ¿cómo contamina Facebook? Bueno, Facebook o Google o cualquiera de ellas almacenan gran cantidad de datos. Estos datos, tendemos a pensar que Internet es virtual, pero Internet al final tiene una base real. Estos datos se almacenan en algún sitio, es lo que llamamos los centros de datos. Estos grandes centros de datos, que son granjas, por ponernos un símil, de montones de servidores, de montones de máquinas, donde están almacenados nuestros datos, tienen un inigente consumo eléctrico. No solamente por procesar estos datos, sino porque procesar estos datos calientan mucho esos aparatos, y refrigerarlos es tremendamente caro. Se tiende a llevarlos a sitios muy fríos, o incluso Google tiene algún experimento de ponernos en el centro del mar, en barcos, para buscar hacer esta refrigeración más eficiente y hacer este consumo más bajo. Pero nuestros datos, almacenarlos, consume un inigente cantidad de energía. Este tema nos lo contaron cuando fuimos a ver el supercomputador de Barcelona, la refrigeración está constantemente funcionando. Luego hay un debate muy interesante, que es también la vinculación que tienen estas empresas con cuestionar el cambio climático. The Guardian desapaba en octubre un tema muy interesante, que es que Google había financiado durante el año pasado un montón de estudios, si quieres, del ala más reaccionaria de los cintas americanos, de los negacionistas del cambio climático. ¿Esto quiere decir que estas empresas están a favor del cambio climático? No. Lo que están en contra es de la regulación. Y como cambio climático les suena a regulación, ellos van a hacer todo lo posible por evitarla. Entonces ahí hay unos vínculos muy entretenidos. La ingeniería informática Ana Freire, profesora e investigadora en la Universidad Pumpeu Fabra, dirige el Centro de Estudios de Sostenibilidad de esa universidad. Nos escucha desde Radio Barcelona. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué efecto tiene sobre el medio ambiente? Que yo ahora, por ejemplo, abra Google en mi teléfono o en el ordenador que tengo aquí delante y busque Ana Freire. ¿Estoy contaminando? Pues sí, indirectamente estás contaminando o directamente porque realmente una búsqueda involucra la actividad en muchos servidores de estos centros de datos que comentábamos anteriormente. Entonces realmente es una búsqueda que probablemente no se resuelva en una sola máquina, sino en múltiples máquinas que forman parte de este ecosistema de computadores que crecen en estos centros de datos que están consumiendo cada vez más. Entonces cuando hablamos de la nube no es esa cosa blanca que pintamos en un cielo azul. Exacto, la nube no es nada abstracto en el que podamos guardar todas nuestras cosas de manera indefinida, sino que es algo terrenal y son estos centros de datos que, bueno, en Europa ya representa un gran porcentaje del consumo energético, ¿no? Y por supuesto que el resto del mundo también. Y bueno, es algo que de manera inconsciente utilizamos, pero debemos de ser un poco responsables y ser conscientes de que cualquier actividad que nosotros realicemos en la nube, en navegación por Internet, etc., ¿no? Pues estamos consumiendo energía, porque además estas empresas lo que quieren es que cada vez sus procesos sean más eficientes, ¿no? Con lo cual más máquinas a computar resultados. Claro, el mayor problema es la refrigeración de esas salas de esas máquinas. Exacto, sí, porque es realmente como cuando nosotros estamos trabajando con un ordenador portátil sobre nuestras piernas, notamos que con el tiempo se calienta. Sí. Pues imaginémonos grandes infraestructuras en las que hay miles de máquinas procesando datos continuamente, ¿no? Y grandes cantidades de datos. Entonces, el calor que se genera en estas salas puede ser enorme. Hay grandes esfuerzos para reducir este tipo de calor, ¿no? Pues ya incluso con técnicas de inteligencia artificial que intenta optimizar el frío y el calor, los pasillos de frío y calor en estas salas. ¿Cómo podemos predecir el tráfico que tendremos para ir encendiendo y apagando máquinas de manera automática? O ya no apagándolas, sino dedicándolas a otras actividades. Sí, porque yo no me lo puedo imaginar, pero ¿cuántas salas con cuántas máquinas tiene Google? El dato exacto no te lo puedo decir, pero son decenas. Tiene como, en su página web reportan como alrededor de unas 20, 22 localizaciones en todo el mundo, en las que tienes centros de datos y cada centro de datos almacena miles de máquinas. Con lo cual esto, de hecho, bueno, la propia empresa Google 2015 reportó que había consumido la misma cantidad de energía que toda la ciudad de San Francisco. ¿Y se puede ahorrar energía haciendo búsquedas? Sí, podemos ahorrar energía haciendo búsquedas, haciendo, por ejemplo, hay unas búsquedas muy habituales que son lo que nosotros llamamos consultas navigacionales, ¿no? Que es, en vez de tú poner una consulta para recibir unas páginas que resuelven esa necesidad de información que tú tienes, es poner una consulta para ir a una página web que ya conoces, como por ejemplo Facebook, ¿no? Muchas veces, en vez de poner la URL directamente facebook.com, ¿qué hacemos? Vamos a Google, ponemos Facebook que nos responda a esta consulta y luego clicamos en Facebook, ¿no? Claro. Pues estas son consultas... Ahí podríamos ahorrar. O sea, si directamente ponemos facebook.com, ahí estamos ahorrando. Ahí estamos ahorrando porque estamos pasando directamente a los servidores de Facebook sin tener que pasar por los de Google, ¿no? Por ejemplo. Y podríamos ahorrar también, si no tuviéramos esa fiebre que tenemos ahora de querer saberlo todo al momento. Que estás en una conversación con amigos y dices, ¿de qué año era no sé quién? Y lo pones a buscar inmediatamente. Totalmente. Hemos acabado con el cuñado, ¿no? El cuñado que lo sabía todo. Claro. Ahora inmediatamente estás ahí con el teléfono y dices, no, espera, espera, que yo te digo la edad que tienes. Es otra manera de ahorrar. Claro, porque la web realmente ahora mismo es el repositorio más grande de información de todos los tiempos. Entonces, es lógico que recorramos a ella, ¿no? Pero sí, con un uso responsable. El uso responsable. Qué complicado es eso, Ana. Déjame que voy a hacer una pausa y a la vuelta te voy a preguntar también, al margen de todo esto que sabes de cómo ahorrar, cómo consumir menos en el tema de las búsquedas en Google. Te voy a preguntar por tu currículum porque llenarías bastantas páginas de Google, yo creo. Ahora te pregunto por ella. Gracias. Hoy por hoy Radio Granada Uy, no te muevas, no te muevas. Tienes una encimera de granito rosa y un armario de cocina con pomos de terciopelo justo detrás de ti. La cocina que elijas te perseguirá toda la vida. Así que elige bien. Por eso en IKEA te ofrecemos la mejor calidad al mejor precio. Además de una garantía de 25 años, financiación a medida y ahora un asesor especialista que te acompañará de principio a fin. Más información en IKEA.es barra cocinas. La primera vez en Granada el musical El Rey León. Ven a verlo. Tres únicos días. Del 27 al 29 de marzo. Instalado en el Palacio de Deportes de Granada. Un espectáculo para emocionarte y disfrutar en familia. El Rey León en Granada. Entradas ya a la venta. Más infuencircoalasca.com Vigilsa. Único concesionario de SEAT en Granada. Vigilsa. Visítanos en nuestras instalaciones ubicadas en Avenida de Andalucía sin número y descubre toda la gama de SEAT. Más información en Vigilsa.es o en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Vigilsa. Somos SEAT. Con el cien por cien vendido en primera y segunda fase de Residencial Nevada Grupo Reycar pone a la venta su nuevo Residencial Nevada Centro en Armilla. Zona Iglesia de San Miguel junto a Parada de Metro Fernando de los Ríos. Setenta y una viviendas plurifamiliares con piscina cubierta climatizada, aerotermia, domótica, garajes y trasteros incluidos. Más información y reservas en la oficina de ventas de Residencial Nevada y grupo reycar.com seiscientos sesenta y dos ciento dieciséis doscientos cincuenta y siete. Este mes en Nissan Granada Moción aprovecha nuestra superpromoción en toda la gama Nissan. Qashqai, Yook, Xtrel, Micra, Leaf, vehículos comerciales, grandes descuentos y ofertas que se adaptan a ti. Con la garantía de Nissan, la marca del SUV más vendido del mundo. Visítanos en Peligros Motril y en granadamoción.es. En Cerrado Plaza nos gusta pasear. Pasear en familia en familia con amigos como si estuvieramos al aire libre. Libres como esas sonrisas que estrenamos al sentirnos que estamos en una película. Películas que se estrenan cada semana y cada semana miles de emociones nuevas se viven en Cerrado Plaza. Nos gusta conectarte con lo que más te gusta. Nos gusta Cerrado Plaza. La Copa del Rey se juega en Radio Granada. Este jueves desde las ocho vuelta de semifinales en Los Cármenes. Granada Athletic de Bilbao. Patrocinado entre otros por AgroVeta. Fertilizantes de garantía. Pizzería Brasería El Cortijo. Un oasis en Huétor Vega. Indeses. Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz en Polígono El Florío. Chiringuito Flores. Paseo Marítimo de Salobreña. El mejor chiringuito de la costa tropical. Sigue toda la emoción en directo del partido en Ser Más Granada. En la app de la SER y a través de radiogranada.es. Carrusel Deportivo Granada. Vívelo con los mejores especialistas y con toda la emoción y diversión del equipo Carrusel. Cadena SER. El poder de la voz. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La SER y usted. Agenda de servicios útiles. Hay dos nuevas ofertas de empleo público para cubrir 56 plazas del Cuerpo de Diplomados en Estadística y 65 en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Si quiere presentarse al proceso de selección y ha conseguido la titulación en el extranjero, tenga en cuenta que tiene que acreditar la homologación o adjuntar un certificado de equivalencia. Tiene toda la información de estas convocatorias en sepe.es. Es la página del Servicio Público de Empleo Estatal. Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones. Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente? Pues, no sé, si quieres te lo miro. Deberíamos tener el número exacto. No puedes darme una arquilla. Más de 70.000 y menos de 100.000. Ah, pues está muy bien. Cupón diario y la paga de la ONCE. Cuando juegas, tú jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la cadena SER, hoy por hoy. Con Ángels Barceló. 11 y 36 minutos de la mañana, 10 y 36 en Canarias, hablando de tecnología con Jaime García Cantero. Y con Ana Freire, estábamos hablando de lo que consumimos, de lo que contaminamos, haciendo gestos tan cotidianos y que nos parecen tan banales como consultar algo en Google. Bueno, pues resulta que esto también contamina, resulta que esto también consume. Y aprovechado, aunque contamine, para buscar efectivamente Ana Freire en Google. Y Ana, tu currículum llenaría un servidor entero. Solo en 2019 fuiste premio Ada Byron 2019, premio de la Real Academia de las Ciencias, premio Business Insider. La contaminación provocada por las tecnologías de la información es solo una de las muchas líneas de investigación en las que tú estás trabajando. ¿Tú crees, Ana, que todavía hay muchos lugares comunes sobre los informáticos? Frikis, encerrados en su mundo, poco humanistas. Sí, realmente sí. Pero es un estereotipo que queremos romper porque cada vez con la trascendencia que tiene la tecnología y su carácter multidisciplinar, se aplica en muchísimas áreas, ¿no? Y esto es algo que realmente está trayendo a muchas mujeres a las carreras tecnológicas. ¿Este es un reto, Ana, que las mujeres se apunten a las tecnológicas? Totalmente, totalmente. Y para las universidades muchísimo, porque vemos que además el problema ya no es que nosotros vendamos mejor una carrera u otra, sino que el problema ya viene desde primaria, ¿no? Que es cuando aprenden estos estereotipos de género. Pero es necesario porque en el proceso de desarrollo de la tecnología no podemos dejar fuera al 50% de la población, ¿no? Hablamos de que la tecnología no puede ser sesgada, de que los algoritmos de inteligencia artificial no pueden ser sesgados, pues para eso necesitan que se desarrollen por equipos que tampoco estén sesgados. Ya no solo de temas de género, ¿no? Sino de diversidad en general. Y tú, por ejemplo, estás trabajando en proyectos de salud mental. También, sí. Precisamente por este carácter maravilloso que tiene la tecnología tan multidisciplinar, que nos permite a los ingenieros cambiar de campo y aprender de temas nuevos. Esto yo creo que es lo que la gente no concibe, ¿no? Exacto. Que alguien desde la ingeniería esté trabajando para mejorar la salud mental de la gente. Completamente. Y trabajamos con psicólogos, psiquiatras, terapeutas, mano a mano, porque son proyectos en los que ellos aportan una parte de conocimiento y pues nosotros otra, que es la parte de análisis de datos, ¿no? Mira, ayer empezábamos el programa comentando esta canción de René, Residente. Es una canción que a mí me sigue impactando. Ayer tenía 31 millones de reproducciones, hoy ya no sé cuántas debe tener. Ahí se desnuda anímicamente, habla de su ansiedad, de su estrés, incluso de la tentación de suicidarse. Todo el mundo pasa por momentos bajos. No todo el mundo lo expresa porque no sabe o porque no puede a través de canciones tan buenas como esta, pero cada vez más gente usa las redes sociales para desahogarse, para explicarse, incluso para despedirse. Ana, ¿podemos cambiar el papel que juegan las redes sociales en la salud mental, por ejemplo? Pues precisamente es lo que nosotros estamos intentando porque sí sabemos que hay estudios que han determinado que las redes sociales pueden producir ansiedad, depresión, estrés, ¿no? En sus usuarios, sobre todo pues las más jóvenes como Instagram, ¿no? Pero nosotros estamos dando la vuelta a la tortilla y hemos aprovechado que hay gente que se expresa en redes sociales para poder detectar algún tipo de enfermedad mental o de comportamiento pues que puede causar algún tipo de riesgo para la vida de esta persona, ¿no? Pero esto es curioso, ¿no? Dar la vuelta a la tortilla porque aquí con Jaime lo hemos hablado muchas veces de la dependencia, de la ansiedad que generan las redes sociales. Claro, darles un uso completamente diferente a este que tenemos estereotipado. Sí, es complicado porque además daos cuenta que todo lo que se publica está escrito en lenguaje natural que llamamos los ingenieros, ¿no? Que es el lenguaje que utilizamos los humanos. Entonces, para una máquina analizar esto pues tampoco es sencillo, ¿no? Pero sí, la idea, bueno, en concreto de un proyecto que estamos haciendo nosotros sería construir una herramienta que en tiempo real detectase usuarios en riesgo de tendencias suicidas, en riesgo de suicidio, para poder realizar algún tipo de intervención de manera directa, ¿no? Lo que nos habéis diseñado es el tipo de ayuda, ¿no? Que a partir de esa detección de la señal de alarma habría que activar un tipo de ayuda. Exacto. De momento hemos hecho el algoritmo que es como la parte más importante, ¿no? Porque tiene que ser detección automática, es imposible analizar esto de manera manual, ¿no? Daos cuenta que solo en Twitter se publican alrededor de 8.000 tweets por segundo en todo el mundo. Pero, claro, nos falta la parte de intervención porque es un proceso complicado. Aquí entran términos éticos, legales, psicológicos, cuál es la mejor manera de intervenir, si con un mensaje, un teléfono de ayuda, también para a veces no causar el efecto contrario, ¿no? Las redes sociales, Jaime, que también sirven para eso. Claro que sí, para el bien y para el mal. Exacto. Bueno, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Siempre hablamos del uso, tanto de la tecnología como de las redes sociales. Cuando la gente por inercia critica, no, es que las tecnologías, no, es que las redes sociales, bueno, todo depende del uso que uno le quiera dar y en algunos casos, como el trabajo que está haciendo Ana, le puedes revertir, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Y lo decíamos, ¿no? No es neutro. Y tienes que ser consciente de ello, de que tu uso tiene derivadas. Esas derivadas pueden ser positivas muchas veces y negativas otras, pero yo creo que este negacionismo de las ventajas de la tecnología es muy peligroso. Claro, claro. Ana, ha sido un gusto hablar contigo. Lo mismo digo, un placer. Mira, me dicen, porque habrán hecho una consulta en Google, con lo cual habrán consumido algo y habrán contaminado algo, pero me dicen que la canción de Residente, 39 millones, a ver si lo digo bien por Eduardo Sánchez Cabezón, 39 millones 127 mil 359 visualizaciones. Catacular, catacular. Esos son muchos gramos de CO2, ¿eh? Esos son muchos gramos de CO2, imagínate. Ana, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Hasta la semana que viene, Jaime. Hasta la semana que viene.